Estamos muy metidas en la preparación, ya desde la temporada pasada cuando terminamos sabíamos que íbamos a tener un torneo a principio de año, la Liga Sudamericana que va a ser nuestro torneo más fuerte este año. Bueno, entonces ya comenzamos en enero con todo el foco en eso y bueno, creo que venimos muy bien. Tienen un plantel fuerte, han logrado mantener unas cuantas jugadoras, ¿para qué están? Creo que en el torneo local vamos por el tricampeonato, mantuvimos toda la base del equipo y a su vez volvió Nina que fue campeona con nosotras anteriormente y se sumaron dos compañeras nuevas, Pirina y Carolina. Entonces creo que estamos muy bien en ese sentido y nada, internacionalmente vamos a ir a competir y bueno, estamos muy ilusionadas por pasar a la siguiente fase. Volviendo a la Liga Nuestra, a la local, ¿cambia el formato? ¿Les gusta? Cambia el formato, sí, tal vez se van a seguir dando partidos de mucha diferencia que creemos que eso no está tan bueno, pero bueno, nos adaptamos a lo que es y vamos a ir con todo.